Van Rural Orgulloso patrocinador de la Liga Guate Van Rural Bueno, buenas noches para todos Así es el fútbol en estos campeonatos internacionales Y cuando juegas contra buenos equipos Si bien nosotros tratamos de ser los protagonistas El equipo rival también tiene buenos jugadores Y te obliga a veces en ocasiones creadas Pero me parece que en el volumen de juego Y en oportunidades Si bien ellos, como vos decís, tuvieron un par para poder ganarlo Nosotros tuvimos muchísimas más Y no lo pudimos ganar Pero creo que rescato la personalidad del equipo Para no darse nunca por vencido Y luchar hasta el final Y aparte, otra vez Comunicaciones representa el fútbol en Guatemala En el campeonato internacional Entonces creo que eso es muy positivo Y después con lo que decís Y hay gente que está de acuerdo Hay gente que no está de acuerdo Lamentablemente Lamentablemente Creo que a veces Deberían esperar por lo menos A que termine el juego Para reclamar, ¿verdad? Pero también hay cosas positivas Está la gente de la Ultra Que alienta todo el partido Y le da ánimo a los jugadores Y mientras sea conmigo Y no sea con mis jugadores Mejor, no hay problema Pero creo que Comunicaciones otra vez Y vuelvo a reiterar Está demostrando Que está entre los grandes de Centroamérica Que da la cara por el fútbol de Guatemala Y que otra vez está En el campeonato De los equipos grandes De Comunicacán Mira Creo que Es algo que sí Nos tiene un poco preocupado Porque sí, es verdad Que muchas veces Llevamos la ventaja Y no la podemos sostener Pero a la vez también Creo que Comunicaciones Crea muchísimas oportunidades de gol Y creo que pasa por eso también, ¿verdad? De que al no anotar Y dejar al rival con chances Se te complica Creo que hoy en el partido de hoy Me parece que Siete, diez minutos del segundo tiempo Fue donde no pudimos manejarlo Y nos cae el gol del empate Pero después creo que Comunicaciones La mayor parte del partido Fue superior Estuvo chances muy claras Y como te lo decía anteriormente Creo que eso es lo que nos está faltando Para terminar de concretar Y bueno Y mejorarlo, ¿verdad? Porque como tenés Tenés muchísima razón El campeonato al que clasificamos Hay equipos de muy buen nivel Y ya lo hemos enfrentado Nos tocó enfrentar a Colorado Nos tocó enfrentar al New York City Y Comunicaciones Siempre trabaja de la misma forma Y trata de ser protagonista Pero sí En ese sentido Creo que sí tenemos que mejorar Totalmente de acuerdo Con las cosas que dijiste Y es muy importante Lo que ha pasado Por eso le decía Que creo que esto también Va a ayudar al equipo Para esta parte final del torneo A crecer muchísimo ¿Verdad? Por ejemplo La otra vez Como vos decís Que Freddy no pudo atajar un penal Y eso creo que hoy Demostró La capacidad que tiene Y después lo de Karel Espino También Que es un jugador Muy importante para nosotros Hemos sufrido muchas lesiones En este torneo Y creo que Haber recuperado a Karel Que es un jugador Muy importante para nosotros Nos da un alivio Y también la parte física Siempre lo destaco El trabajo del profe Andrés Lázaro Es muy bueno Y es un equipo Que se trabajó Para afrontar Los dos torneos Y bueno Creo que Estamos cumpliendo Vamos con una última pregunta Profe Buenas noches Miguel Inárez Para 90 más 5 Se logró el objetivo De clasificar Sin embargo El torneo continúa Y parece que Comunicaciones Sigue sumando lesiones ¿Cómo ve el plantel Para esta recta final Del torneo Sumando que hoy Jormann salió lesionado? Si Como le decía anteriormente Vamos a esperar bien El informe médico De Jormann Lamentablemente Sale lesionado Venía de una molestia En el tendón De Aquiles Y se recuperó Y bueno Pasa esto del codo Lo de Rodrigo El otro día Con Misco Que son lesiones Que no esperamos Lo de Diego Santis Que venía Lo de Anderson Ortiz Tenemos muchos lesionados Pero tenemos un plantel También muy competitivo Y creo que hoy Nos demostraron Porque también es cierto Que Comunicaciones Tiene un gran plantel Pero Yo quisiera tener A todos los jugadores Para poder armar el equipo Así que Pero estoy muy contento Con Con Cada uno de los jugadores Que le ha tocado Le ha tocado cumplir ¿Verdad? Gracias Mejor Le ha tocado cumplir